No hay razón de que exista la mierda, la racista no tiene fundamento El odia, el saber, el color de la piel, el lugar de nacimiento Y toda esta causa está solo una parte que difícilmente entiendo La ambición del poder que no tiene a ver, ni quien te está consumiendo Las fronteras son barreras sin necesidad Que hay de diferente en nacer aquí o allá A mi que me importa tu orgullo nacional Fuera de mi vista racista Las fronteras son barreras sin necesidad Fuera de mi vista racista Este nacionalismo en género, el fascismo es simplemente mierda Es solo una ambición del nuevo dominación, es la causa de una guerra Las fronteras se impiden en la unión, no se impiden en las fuerzas, está en la unión Solo por ser que tú eres un cabrón Las fronteras son barreras sin necesidad Que hay de diferente en nacer aquí o allá A mi que me importa tu orgullo nacional Fuera de mi vista racista Las fronteras son barreras sin necesidad Fuera de mi vista racista Que hay de diferente en nacer aquí o allá Fuera de mi vista racista Fuera de mi vista Estúpido racista Estúpido racista